No hay vuelta de hoja. Necesitamos mejorarla. Sale y vale. Mejora. Kaizen. ¿Qué hacemos para adelante? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo nos desarrollamos? Muy bien. Como estamos hablando de seguridad y seguridad ocupacional, está la parte de accidentes, no conformidades y acción correctiva, y la mejora continua. ¿Existen procesos de mejora demostrables después de una auditoría? O sea, ya se aplicó la auditoría y ahora tienes cómo demostrarme que eso que se hizo resultó en algo mejor. Demostrable. ¿Existe evidencia de investigación de accidentes? Es impresionante la cantidad de empresas que no hacen investigación de accidentes. Ya no hablo de si mandan o no a sus trabajadores al Seguro Social. Ya no toco ese tema. Es otro boleto, otro cantar que debe de tocarse, pero bueno, ok, no para este proceso. Sin embargo, ¿existe evidencia de esto o no existe evidencia? Y la última fase. Evaluación o mejora continua. ¿Existe evidencia de mejora continua de procesos, manuales, reportes de incidentes, Kaizen, Lean Manufacturing, bla, 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 bla? ¿Existe una evidencia de que se está llevando a cabo esto? Tan sencillo como, oh, ¿qué está sucediendo con el programa 5S? ¿Lo tienes implementado? ¿Qué onda con las mejoras en un punto, por ejemplo? ¿Qué onda con las tarjetas rojas? Si tienes implementado el sistema, sabes a qué me refiero. Si no, hay por ahí una conferencia que tenemos sobre 5S para que sepas a qué me refiero. ¿Integra la institución dentro de sus procesos en realizar auditorías internas o externas? ¿Está integrado? ¿Se hace o no se hace? Ya se habló un poquito más al respecto en la parte de atrás. Al final, lo último.